¡Vamos a bailar! ¡Ventejamos el Día del Amigo en Dosquita! Recordando los éxitos, recordando las canciones. El próximo 23 de julio vamos a estar en Dosquita. Les habla Sebastián, con un cariño muy grande, pobre pero muy grande, de un negro que ya tiene 52 años y todavía sigue. ¡Chau! ¡Viva! ¡Viva! ¡Sí! ¡Viva! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!